¡David, David, David! Sí, no siempre es un placer, siempre ha sido un placer a lo largo de estos cinco años estar contigo. Venga, ¿qué tenemos hoy? Que sí vamos a crecer... ¿cuánto? Que sí, el presidente dice que 5, la Secretaría de Hacienda de 4% y todos los analistas están abajo del 2%. Incluir a la Secretaría de Economía, 2.5. La Secretaría de Economía dijo 2.6. Hoy platicé con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, y casi me convence de que vamos a crecer al 4%. Tiene argumentos que hay que tomar en cuenta. 2% de crecimiento inercial, o sea, que la economía va a crecer inercialmente 2%. Eso es fácil de llegar a esa conclusión. Más que empezaremos a sentir el impacto en la economía de los cambios a las leyes de la subcontratación, de la outsourcing. Que esas le darán como 0.8 o un punto de crecimiento al Producto Interno Bruto. Y que ya finalmente algún día se va a recuperar el problema de los semiconductores y va a volver a haber demanda de crédito en el sector automotriz. Que con eso llegaremos al 4%. Si se juntan esas dos cosas... ¿Y ya te convenció? No decías la semana pasada... Dije casi me convenció, dije casi me convenció. La semana pasada decías que 2, ¿no? 2, 2.5. Yo digo que 2.6%, pero vamos a sumarle a esos efectos inerciales, pues tendría que irnos muy mal, o tendría que salir la reforma eléctrica, o tendría que pasar algo verdaderamente grave. Te convencen más o menos fácilmente. Cuando tienen argumentos, cuando no es... Y usted, renuncio, renuncio yo, y esas cosas, y a mí me aplaos de los jeques árabes como Rocío Nález. Estos son argumentos a considerar. Uno, que va a haber el impacto de la reforma del outsourcing. O sea, este impacto que generó, en el que está generando que los trabajadores, a partir de este año, muchos trabajadores hoy tengan seguridad social, tengan Afore, y esto va a hacer que tengan un mayor grado de consumo y va a aumentar el potencial de la economía. Eso le damos un punto. Y que se tienen que arreglar algún día las cadenas del sector automotriz de suministro, y es otro punto de la economía. Entonces, suena razonable. Aunque siempre los economistas, así son. Si los economistas vienen en un coche y se descompone, dicen, supongamos que sigue funcionando. Los de sistemas dicen, si vienen en un coche, apaguemos y volvamos a aprender. Pero suponiendo todo lo que suponen los economistas, quizás sí le podamos dar al 4%. ¿Dejemos anotado? Yo creo que estaremos entre el 2, 6 y el 3. Por eso dije, casi me convencen, Sido. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Remátala, David. La invasión de Rusia a Ucrania, que se dé o no se dé, está generando precios altísimos en el petróleo. Y lo peor es que se podrán arreglar mañana, se podrán arreglar pasado mañana, y van a seguir altísimos los precios del petróleo. Una muy mala noticia para las finanzas públicas. La invasión de Rusia a Ucrania, que se dé o no 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 se dé o no